El aprendiz vencedor de esta primera edición de Maestros de la Costura es Alicia. ¡Felicidades! Aquí me esperan muchas cosas muy buenas, parte del premio que es la colección, no solo que esté expuesta en el corte inglés, que eso ya no tiene precio. Es mi preferido, este abrigo que viste muchísimo, es muy elegante y a la vez no da calor. Este es el guiño que le he hecho al vestido de la final, que no podemos hacer algo tan espectacular y ponerlo aquí, porque a lo mejor tampoco nadie se lo pondría para el día a día, pero es un vestido muy elegante. La verdad es que ganan muchísimo, ahora sí en percha. Como esto es solo una parte de la colección, estoy todavía cerrando el resto. Luego este es el top que llevo yo, que es así como cruzado con la espalda en descubierto y tengo muchas ganas de ver a las costureras que lo han hecho y darles muchísimos achuchones y muchísimas gracias, porque se lo merecen y me habría encantado ayudarlas, pero bueno, con el secretismo no me habían dejado. Y luego, bueno, este viene con una americana, que es como las que se llevan ahora así largas, que son como también de vestido. Está por venir. Esto ya sí que es fiesta, fiesta. Ha sido una experiencia muy dura, porque yo cuando hago diseños muchas veces ni se confeccionan, no los dejo ahí y digo, bueno, ya me lo haré. A pesar de que yo me creo muy cercana, pues parece ser que la gente no me ha visto así. Y es verdad que me relajo más cuando es un tú a tú, que no con un programa en el que te está viendo toda España. Y uno de mis grandes fallos es que soy muy efusiva, muy impulsiva, que me viene bien a veces, porque me ha llevado a, por ejemplo, a presentarme un programa, a irme a Londres sin saber qué iba a hacer con mi vida. A mí pronovias me encanta. De hecho, en Londres llamé a la puerta y dije que arreglaba vestidos de novia, que no es verdad, pero yo le dije eso porque si no, no te cogen claro. Pero hay otras veces que sé que me viene mal. Entonces, ya sabiéndolo de antemano, pues intenté cómo controlarlo. Entrate, que ya tendrás tiempo de sacarlo luego fuera, ¿no? Cuando no estoy con esta sonrisa en la que he nacido, permanentemente en la cara, y estoy seria, pues de repente parece como que estoy cabreada o soy súper mala persona. Yo, como siempre, con respeto y él parece que a veces sí y a veces no, pero bueno, que en realidad, no sé, no hablamos mucho. Con Ana, sí, de hecho, anoche me escribió y me dijo, oye, que ya te lo dije, pero que enhorabuena, avanzaba pasos agigantados, es que es lo que le dije. La próxima vez que la vea, que me enseñe todo lo que ha hecho. Bueno, yo siempre he tenido, no sé por qué, como mucha complicidad con Palomo, que me parece achuchable. Me lo decía mi mejor amiga, me dice, dime que Palomo es achuchable. Y yo, lo es, y yo, gracias. María Escote, que al principio parecía como que era, digo, joder, es que no tenemos nada que ver. Me decía, que tienes que ser más atrevida, que no puedes ser tan sosa, tal. Y yo diciendo, joder, pues yo no creo que seas sosa. Pero bueno, no, al final muy bien. La verdad es que también es un amor de mujer. Y Caprile, pues bueno, tiene esa experiencia que yo siempre he admirado y que es, y esa exigencia, y lo escuchaba como, como con pungida, ¿no? En el fondo se lo estaba agradeciendo de todo corazón, porque, porque así es, así es la manera de aprender. A mí me han pedido, con muchísima razón, que por favor diseñe para tallas grandes. Y me encantaría, pero el diseño de una talla grande y una talla más delgada, no es el mismo diseño. O sea, a unas personas les sienta bien una cosa y otras otras. Y como yo sé lo que me sienta bien a mí, eso es con lo que yo me siento cómoda. Pero, pero no, no lo, no sé, no lo rechazo, ¿eh? Pues me encantaría, además, un poco también como reto personal, de salir un poco zona de confort. Lo que defiendo siempre, no una mujer muy elegante, pero que no se ata a ninguna edad. Te dije, jo, eso es como lo de atravesarse con el dedo con la aguja. Es que es tan difícil, porque estás tan pendiente de lo que estás cosiendo, que te, que estás viendo el dedo. Y claro, se me quedan las costureras, que llevan toda la vida cosiendo y dicen, no sabes lo que dices. O sea, es que coserse el dedo es ser una costurera, porque es como el pan de cada día, por lo visto. Es para lo que se ha creado un poco el programa, ¿no? Para defender este oficio. Y es que no me parece que sea algo que tenga que estar en la sombra o que simplemente se diga al final, pues, y gracias a que el equipo de calle detrás. No, tú puedes tener una muy buena idea y no sabré ejecutarla. Y esa es la diferencia entre una buena prenda para mi gusto, ¿no? Y bueno, porque a mí realmente es que me apasiona coser. Puedo estar horas y horas cosiendo y diseñando a lo mejor una. En mi boca nunca ha salido el, pues, yo quiero ganar. Yo estaba pendiente de hacer lo mío y de hacerlo bien y soy competitiva conmigo misma, pero no competitiva con los demás. Si alguien me supera, pues, habría habido problemas. Lección profesional, pero también lección de vida. Ha sido un poco aprendizaje.